Hola, soy Salomón Rondón. Voy a estar con el Málaga. Todo es fútbol haciendo una gita por Venezuela. Espero que la disfruten. Málaga contra el Caracas. Los representantes de la mejor liga del mundo contra los más laullados campeones del fútbol local. Este 29 de julio en el Estadio Olímpico de Caracas. Entradas a la venta en taquillas de Evenpro del CCCT. Líder, Sinex el Recreo y San Ignacio. Harro Café y Evenpro.com Málaga vs. Caracas. Otra superproducción de Evenpro. ¡Gracias!